Capítulo 24 Estábamos en el octavo día de mi avería en el desierto y yo había escuchado la historia al vendedor bebiéndome la última gota de mi provisión de agua. Ah, dije al principito, tus recuerdos son muy bonitos pero todavía no he reparado mi avión y no tengo nada que beber y yo también sería feliz si pudiese andar despacito hacia una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, pero amiguito mío ya no importa el zorro, ¿por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No entendió mi racionamiento y me respondió, está bien tener un amigo, incluso cuando uno va a morirse. Yo estoy muy contento de haber tenido el zorro como amigo. No es consciente del peligro, me dije, jamás tiene hambre ni sed. Con un poquito de sol le basta. Pero me miró y respondió a mis pensamientos, yo también tengo sed, busquemos un pozo. Hice un gesto de cansancio, parecía absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. No obstante, nos pusimos en marcha. Después de haber caminado durante horas en silencio, cayó la noche y las estrellas empezaron a brillar. Las veía como en un sueño, pues tenía algo de fiebre provocada por la sed. Las palabras del principito bailaban en mi cabeza. Así que tú también tienes sed, le pregunté. Pero no contestó mi pregunta, simplemente me dijo, el agua también puede ser buena para el corazón. No entendí su respuesta, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarle. Estaba cansado y se sentó. Me senté a su lado y después de un silencio, prosiguió. Las estrellas son hermosas gracias a una flor a la que no se ve. Claro, le respondí. Y contemplé sin hablar los pliegues de la arena bajo el sol. Qué hermoso es el desierto, añadió. Era verdad, siempre me había gustado el desierto. Uno se sienta en una duna de arena, no se ve nada, no se oye nada, y sin embargo, algo resplandece en silencio. Lo que hace hermoso el desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en algún sitio. Me sorprendió al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una casa antigua y contaba la leyenda que en ella había un tesoro escondido. Claro que nadie pudo descubrirlo y quizá ni siquiera lo buscaron, pero tenía encantada toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. Sí, dije al principito, ya se trate de una casa, de las estrellas o del desierto. Lo que les confiere belleza es algo invisible. Me alegra saber, dijo, que estás de acuerdo con mi zorro. Como el principito se dormía, lo cogía en mis brazos y me puse de nuevo en camino. Estaba conmovido. Me parecía llevar un frágil tesoro. Me parecía incluso que no había nada tan frágil en la tierra. Contemplaba la luz de la luna, el rostro pálido, los ojos cerrados, los mechones de cabello que mecía el viento y me decía, lo que veo es solo una corteza. Lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaban una media sonrisa, continué diciéndome, lo que tanto me conmueve de este principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Y me parecía aún más frágil. Hay que proteger bien las lámparas. Un soplo de viento puede extinguirlas. Y caminando de esta forma, descubrí el pozo al despuntar el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!